Bueno, pues tenemos Pemex en un renglón de los cambios, pero también las otras secretarías traen lo suyo, por ejemplo, Salud, no andaba bien, Salud tuvo un problema con el psico o psica, y no le quisieron poner la atención necesaria, o no pudieron, y hoy el problema del psico en México es bastante pesado. Pero si quieren continuamos con Pemex, les veo cara de petróleo. Yo nada más tenía la duda, en cuestión del saneamiento en las finanzas de petróleos mexicanos, lo necesario será analizar lo que son las pensiones, analizar los gastos del gobierno, a fin de cuentas, para los recursos que jala. Tiene un papel muy importante Romero de Shams. ¿Aquí qué vendría a pasar? ¿Tendría que salir? ¿Tendrían que negociarlo? ¿O cómo? Antes del proceso electoral no mueven ni de chiste. Sí, claro. Ahora, no creo que tampoco lo muevan. Yo creo que tampoco lo muevan por una simple y una razón. Pero eso era necesario. Lo traen tan apretado, lo traen tan apretado el gobierno por la serie de situaciones que hay dentro, y dice, bueno, pues este nos va a servir para tratar de aterrizar cuestiones. Durante la reforma permitió muchas cosas. Pero es que es cierto. Romero de Shams es todo un personaje de entropego, claro, con todos los negativos que le puedes poner, pero la estabilidad que puede llevar a cabo o puede... Eso me queda claro. Sí, es un arma de destino, ¿no? No es la quina, ¿no? Pero es que mira, al final del día, más allá de los nombres y las personas, o sea, creo que sí seguimos con la óptica del siglo XX y del corporativismo, cuando la realidad ya nos rebasó por completo. Mira, Pemex produce en una refinería en México, con 5 mil empleados lo mismo, que fabrica en su refinería de Deer Park con 500. Entonces, mientras no cambiemos ese tipo de realidades que son tan claras y tan pragmáticas, pues la realidad nos va a seguir pisoteando, nos va a... vamos a tener que seguir cambiando directores y pidiendo prestado. Pero seguimos hablando... La deuda de Pemex se incrementó prácticamente en un 100% en los últimos tres años, en dólares. Entonces, seguimos hablando de las gasolinas. Pemex refinación, que ahora ya tiene otro nombre, está en quiebra. O sea, nunca ha reportado utilidades, no utilidades, siempre ha estado en números rojos. Digo, números negros. Y sin embargo, no están tomando en cuenta la venta del crudo. 2006 para acá fue el tema, yo creo, del quiebre de Pemex, ¿no? Mira, yo creo que lo que es problema para los ciudadanos, a veces no es problema para el gobierno y viceversa. En el caso de las gasolinas, por ejemplo, nosotros pagamos cerca de 14 pesos el litro de gasolina, pero el gobierno la compra a poco más de 7. Entonces, ahí, la verdad es que el que hayan bajado los precios de los combustibles en Estados Unidos e importemos el 51% de las gasolinas que se consumen, lo que tiene es un flujo de efectivo importantísimo para el gobierno, vía un impuesto que no nos dicen que es un impuesto. Pero si yo compro algo a la mitad y te lo vendo al doble, pues las finanzas públicas salen ganando, ¿no? Claro. El problema ahí es que si es el mexicano el que está pagando, pues, un impuesto disfrazado. Vender el crudo como tal te deja más que procesarlo en gasolina, ¿sí? Aunque sea el doble. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Y qué se está vendiendo el barril ahorita? ¿22 pesos o cómo está? No, no, está un poquito más abajo dólares por barril. En 20 dólares. Ahora, creo que políticamente también algo muy interesante de los cambios en el gabinete es el posicionamiento de Luis Virgaray. Virgaray ya tiene varias posiciones muy relevantes, desde Pemex hasta la Secretaría de Desarrollo Social, hasta la madre de todas las secretarías, la Secretaría de Hacienda, que creo que en el último año había disminuido un poco en su poder, ¿no? El secretario Virgaray, y hoy se reposiciona, ¿eh? Creo que no hay que perderlo de vista. Creo que en los últimos meses le había pasado por encima la figura de Aurelio Nuño, por ejemplo, y Virgaray vuelve a ponerse en el centro de las decisiones. Pero hay que tomar en cuenta que el problema que tiene ahorita el Ejecutivo es que todo el mundo anda en campaña. Muy pronto, ¿no? Muy pronto, faltan dos años para que se vaya el señor, y ya le están mosqueando la presidencia. Es decir, no es conveniente. Esa es una gran pregunta, Luis. Por ejemplo, los tres años que faltan para que termine el sexenio. A mí me preocupa ver a un gobierno sin narrativa. Es decir, tuvimos un primer trienio de reformas estructurales, de cambios de fondo, de un gobierno que se notaba, sabía lo que estaba haciendo, por nota. Esa dinámica siento que se ha perdido. Lo veo mucho más reactivo. Le explotan muchos problemas, intenta pagarlos, pero no veo un eje, un camino trazado de, ¿qué sigue? De aquí al 2018 falta una eternidad. Yo creo que la credibilidad del presidente guardando las proporciones me afectó mucho en su credibilidad. Y otras cositas que se manejaron, que la verdad lo llevaron a perderse confianza en sí mismo. Oye, el presidente lo que dice, este, ya no lo dice tan fácilmente, la piensa. Es un diagnóstico, creo, muy certero. Incluso cuando ahora esta semana tuvo que explicar lo del avión. Pues sí. Como diciendo, es chiquito, ¿eh? Y tiene nomás, no tiene mucha potencia y vuela, vuela bajito. Pero a mí me preocupa mucho porque volvemos a añejos, este, añejas respuestas. Yo me acuerdo cuando Vicente Fox le recriminaron la compra de las toallas y demás. Él dijo que, pues, hiciera la casa de todos los mexicanos. Entonces, ¿por qué la preocupación? Hoy nuevamente viene el discurso, es que no es mi avión, es el avión del gobierno mexicano. O sea, como que las reacciones son poco cuidadosas en este sentido. Y en cuanto a la preocupación de don Luis respecto de que todos andan en campaña, pues vaya, el gobierno como englobando en este concepto los estatales y el federal, pues su función primordial es la electoral. No me refiero del proceso electoral de ahí, en este momento. Los del 2018. No, me refiero al presidencial del 2018, donde ya están jugando. Donde ya están manejando nombres para la presidencia. Los gobiernos están en campaña todo el tiempo, de manera permanente. O sea, a veces aprontan un poquito cuando viene el... Ese es el ser y no es el deber ser. O sea, claro. De hecho, todo se maneja con el timing electoral. Buscamos personajes que conecten con los medios. O sea, yo veo los grandes programas de obra pública y demás amarrados a este tipo de problemas. Y que nos pegan terriblemente, porque resulta que quienes participan en el financiamiento de las campañas, luego son los que se benefician con los contratos. Y entonces ahí traemos una distorsión total. ¿Realmente serán las obras importantes? Yo creo que no. Yo creo que hay muchísimas obras que son absolutamente suntuarias, que tienen un efecto mediático fundamental, y otras que se están olvidando. Encontramos ciudades en donde, a la par que se están haciendo grandes obras faraónicas incluso, pues la ciudad se está despedazando, no hay seguridad pública, los elementos básicos, volvemos a caer en el esquema de niños de la calle, de vendedores ambulantes y demás. Entonces, vaya, yo sí creo que hay problemas. Y luego, esto de los cambios, cambiar la cabeza de una dependencia cuando no hay una política clara, cuando no hay una estrategia, pues es terrible. En el caso particular de la cuestión de salud. O sea, lo que los ciudadanos quisiéramos es que hubiera un cambio de deberas en materia de salud. Porque este mito de que la cobertura en materia de salud es completa, es absolutamente mentiroso. No es cierto. O sea, no alcanzan los recursos, tenemos hospitales, sí, en médicos que no funcionan y demás. Entonces, vaya, lo que requeriríamos serían cambios, no de las cabezas, porque finalmente, pues andamos adivinando en base a lo que se platica, o lo que se dice. Vaya, no conocemos a fondo cuáles son las estrategias institucionales, y por lo tanto, bueno, pues andamos... Que ahí déjame decirte, yo veo en específico una política muy positiva. El ahora director de Pemex en el IMSS, la compra consolidada de medicamentos, donde de inicio obligó a bajar lo que se pagaba por los medicamentos, que en ocasiones era hasta 10 o 20 veces más caro. Entonces, ese tipo de decisiones son las que necesita Pemex, son las que necesita el IMSS. Por eso lo nombraron. Entonces, vamos, creo que... Pero, ¿por qué tener que adivinar esto? ¿Por qué no el compromiso para hablar de qué es lo que se va a hacer? ¿Por qué? Ah, es que va a perengano y tiene determinadas cualidades que pueden servir y que va caminando por ahí. ¿Por qué no hay un compromiso público? Donde digan, a ver, el problema fundamental se llama corrupción, y lo vamos a combatir de esta manera. Y los compromisos sean estos. El robo de combustibles. Luis lo sabe mejor. Hay maneras muy, muy eficientes de diagnosticar dónde se está picando un ducto. Claro. ¿No puede picarse un ducto por la presión que trae el gas y la gasolina? No, no. Tenemos toda la tecnología. No, no. Son técnicos que deben estar especializados. Son técnicos que seguramente salieron del propio Pemex. Exacto. Y que conocen el manejo. La tecnología de nuestra delincuencia, esa sí está a primer nivel. Pregúntenme en materia de túneles para fugas. O sea, los hacen gente especializada en Alemania. No crea que es un vulgar, como se llama, topo por ahí. O sea, saben hacer las cosas. La perforación del picar un ducto implica el uso de tecnología, de información y demás que, curiosamente, no sabemos de dónde es. Pues vamos a un corte. Así es. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa. Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico. Visto Bueno. Televisión. Arroba. Gmail.com Regresamos. ¡Gracias!